...para descubrir la placa para... El Centro Municipal Ocupacional y el Ayuntamiento de Albolote han rendido un homenaje póstumo al trabajador Gerard Schindler, fallecido el pasado mes de marzo. El alcalde, Pablo García, su esposa Ana María, su hija y uno de sus nietos descubrieron una placa en su memoria. Y Gerard es el símbolo para nosotros de esfuerzo y de trabajo, de honradez, de persona que ha disfrutado con lo que ha hecho. Y yo creo que eso es algo muy importante. Y creíamos desde el Ayuntamiento que debíamos poner una modesta placa para que cualquier persona que entre por aquí recuerde que Gerard pasó por aquí, que estuvo aquí y que con el paso del tiempo no se le olvide que Gerard Schindler estuvo aquí, trabajó aquí y que contribuyó con su esfuerzo, con su trabajo, a que niños de nuestra localidad, niños y niñas, pues tuvieran un proceso de su vida mejor, que avanzaran, que se desarrollaran y que sus padres pues confiaran en nosotros para que eso fuese una realidad. Por más que la vida le apretó, jamás perdió la sonrisa. Su trabajo como monitor del Centro Municipal Ocupacional fue todo un ejemplo de tesón, paciencia y cariño hacia sus niños, como llamaba a los usuarios con discapacidad del Centro Ocupacional. Un segundo padre para casi todos ellos, que a la vez ofrecían un cariño recíproco sin límites. Un hombre entregado a su trabajo, al que todos echan de menos. Destacaría dos cosas muy importantes en él. Una, su gran creatividad, en ese sentido era un señor impresionante, y también su inquietud por implicar siempre al Centro Ocupacional y a su usuario, a sus niños. Implicarlo siempre en actividades novedosas, diferentes. Entonces él siempre buscaba programas pioneros en nuestra provincia y a todos los niveles. Gerard Schindler nació en Argelia. Fue testigo hace 20 años del inicio de uno de los proyectos que le cambiaría la vida a él y a las personas con discapacidad. En 1995 entró como monitor y chofer del pequeño centro Aspromi, impulsado por el entonces concejal Francisco Izquierdo. Él fue íntegro en su trabajo y en su trato en el tiempo que dependió de Aspromi. Solo tengo que decir que toda mi gratitud para Gerardo, por su honradez, por su disponibilidad a hacer las cosas, por no crearme problemas y gracias por su amistad. Desde donde esté. Falleció el pasado 7 de marzo con 55 años a consecuencia de una larga enfermedad y atrás ha dejado un grato recuerdo a todos los que le conocieron. Monitores, usuarios del centro, sus familiares y corporativos se unieron a este homenaje que reconocía la intensa labor de este trabajador municipal. ¡Gracias!